Hola a todos, hoy vamos a hacer un pequeño brico, vamos a cambiar el vaso de expansión del Audi GT porque está bastante, este es el tapón que costó 5 y pico euros en Amazon, os le voy a dejar el enlace y por el otro lado tenemos lo que es el frasco, que costó creo que son 15 euros y aquí tenemos el frasco, pues muy bien, pues vamos a ponerlo, empezamos desmontando el embellecedor tenemos el tornillo, aquí, el tornillo y aquí tenemos el frasco de expansión ya veis que está bastante sucio, como podéis ver, el siguiente paso es quitar el soporte este que hace de enganche para el tornillo del embellecedor entonces esto va por encima del frasco, hay que quitar los dos tornillos, esos que os estoy poniendo con sus arandelas y ya sale el soporte y entonces ya nos queda ahí el frasco suelto yo esta operación la voy a hacer con una tenaza, pero lo propio, si no tenemos el alicates especial para este tipo de abrazaderas, es hacerlo con un pico del oro porque las aprieta mucho más y sale mucho más sencillo como en este momento no tenía el pico del oro, pues hubo que tirar de tenaza y esta nos está dando un poco más de trabajo del que queríamos está rota una de las patillas y se nos hace complicado quitar el sensor ahora vamos a terminar de quitar el manguito de abajo, el grande y lo mismo, nos tenemos que ayudar de la tenaza bueno, aquí ya la quitamos y entonces ya es simplemente quitar el frasco viejo y tratar de meter el nuevo bueno, como veis ya ahí poco a poco van entrando las cosas en su sitio manguito inferior, conexión del nivel de refrigerante los manguitos que van por fuera enganchados en las pestañas y poco a poco eso se va terminando el trabajo bueno, ahora ya que tenemos puestos todos los manguitos y las conexiones lo que nos queda es volver a enganchar el frasco en su sitio bueno, una vez que hicimos todo lo anterior, ahora nos queda rellenar el nivel como solo quitamos el frasco y no vaciamos todo el circuito no hace falta purgar lo que vamos a hacer es llevarlo hasta el nivel y ahora una vez que lo llevamos al nivel cerramos, encendemos el motor abrimos calefacción y dejamos funcionar hasta que nos llegue a la temperatura de funcionamiento bueno, aquí tendríamos ya el motor funcionando esperando que nos coja temperatura de servicio mira que nos entren los electros y que funcione todo bien que no tengamos subidas de temperatura y demás y en principio más o menos esto ya lo tendríamos finiquitado ya podemos ir recogiendo la herramienta y poco más ya podemos ir recogiendo la herramienta y poco más